Si usted no tiene millones, robe, como hace Larry Ramos, el marido de Minel Conde. Sí, robe. No, no se cree. Sí, bastante tiempo libre lo han dejado, pero el FBI se cansó. Lo tiene escondido en un departamento en Brickell. Tenemos la dirección y todo. Pero ¿cómo pagó la fianza Larry Ramos si no puede usar dinero porque ese dinero es robado? ¿Cómo? Claro, no puede usar dinero. Alguien tiene que ir y pagar el chequecito de la fianza. ¿Ya sabemos quién? Tenemos los cheques, tenemos todo, señores. Larry Ramos con GPS en arresto domiciliario. Larry Ramos, la pareja de Minel Conde, sigue bajo la lupa del FBI. Y es en este lujoso edificio en el área de Brickell de Miami, Florida, donde estaría recluido desde su salida bajo fianza. Pero, ¿cuáles fueron las condiciones para dejarlo enfrentar los seis cargos federales que le impuso el FBI fuera de la cárcel? En exclusiva tuvimos acceso al acuerdo de liberación de Larry Ramos Mendoza con las siguientes condiciones. Primero, una fianza de 50 mil dólares pagada al 10%, es decir, un total de 5 mil dólares, comprometiéndose a presentarse en todas las audiencias que la Corte le requiera. No puede salir de la zona sur de la Florida sin el permiso de la Corte. No debe cambiar de dirección sin notificarle a su oficial a cargo y no debe violar ninguna ley federal, estatal o local, mientras su caso esté en desarrollo. Para asegurarse que Ramos cumplirá, la Corte le ha retirado todos los documentos de viaje, incluidos su pasaporte y su residencia americana. Además, se le ha prohibido visitar establecimientos de transporte comercial como aeropuertos, marinas, terminales de camiones, estaciones de tren, etc. Además, reconfirmamos lo que le informamos antes que nadie. Larry sí tiene un GPS para monitoreo de su localización y está bajo detención domiciliaria, por lo que solo tiene permiso para ir al doctor, a la Corte, visitas a su abogado y actividades que previamente haya autorizado su oficial a cargo. Pero, ¿de dónde salieron los 5 mil dólares para el pago de la fianza? Muchos rumoran que Ninel Conde los habría dado, sin embargo, lo que es oficial es lo que aparece en este documento, donde se indica que fue pagado por Melquiades, cuyo apellido vamos a omitir, pero se identificó como amigo de Larry y dijo haber obtenido ese dinero por su empleo, mismo que fue retirado de una cuenta de Bank of America. Y este es el cashier check que se entregó a la Corte el 19 de abril, permitiendo que Larry quedara en libertad provisional en lo que se desarrolla su caso con 6 cargos federales por fraude y conspiración para cometer fraude, que alcanza 20 años de prisión cada uno. Es decir, una pena máxima de 120 años de cárcel para el galán de Ninel, si es que se encuentra culpable. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo. Impresionante, de verdad, lo que está viviendo este hombre, Ninel no se sabe dónde está, no se sabe si está en Texas, está en Miami, si hay vínculo entre ellos, si se hablan por teléfono. Y Larry, claro, ojo que en Miami te podés escapar en las marinas, eso lo inventó Pablo Escobar, luego te va, ¡fum! Claro, y lo último que se supo de esta Ninel y de Larry es que se le andaba escondiendo a Ninel. O sea, no puede ir a ningún lugar de transporte, ni al aeropuerto, ni a ningún helipuerto, tiene miedo que se escape, de verdad, porque él se puede ir. ¿Una lancha? Claro. ¿Quién lo persigue? Pero Ninel anda muy contenta, como lo hemos visto en sus redes sociales, perreando, moviendo las petacas de un lado para el otro. Ay, Dios mío. ¿Qué pasará el 14 de mayo, señores, cuando compadezca en la corte? Vamos a estar todos ahí pendientes. Este caso todavía no terminó. Y además, cuidado que tiene la demanda del Child Support de Oriana, la venezolana que quedó embarazada de él, tiene un niño de cuatro años que él es. Nosotros tenemos el ADN en carpeta y sí es el padre, Larry Ramos, y no le está pagando el Child Support. Y más de 200 personas, escuche usted, defraudadas, que en este momento, como nos dijo la abogada, es el momento de ir a poner tu denuncia para que en este mismo caso, según lo que la abogada nos dijo, se extienda la pena que le pueden llegar a dar. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.